Ahora les tengo una canción muy personal. Ahorita les cuento la historia. Yo escribí esta canción pensando en mi vida. Mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil. Podría yo comparar mi vida a la de una oruga que se arrasla por los suelos y que sufre mucho. Y que no es bonita y que le pasan y le suceden muchas cosas. Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en una mariposa. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue en negro. Pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios. Y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de mario. La que vive cantando. La oruga transformando. Su dolor en calor. Mariposa de barrio. Que vuela del aplauso. Porque fue donde encontró. Su verdadero amor. La oruga transformando. Su de ar. Estar. Lo del duro. Pero no. Una oruga transformando. Y como el otro. Y como el otro. De una parte. Me. De una parte.